42 bolas curvas y 400 gratis de mega energía es con el psico espectáculo que comienza el día de mañana de hecho ya empezó en las primeras zonas horarias y gracias a eso es que les traigo la información de lo que el psico espectáculo ha presentado nuevo o interesante por farmear buscar esas son las típicas cosas que les digo apenas empieza el evento y es porque pueden hacerlas no más comienza el evento las hacen y listo ya tienen las cosas como más importantes rápidas digamos más allá de farmear o usar las exhibiciones y lo que sea que eso es como más tardado y tendido pero si ustedes quieren entrar y tener la mayor efectividad con lo que están haciendo es hora de ver qué es lo que trae el psico espectáculo y para eso vamos a dar a Cerebi.net que tiene la información más actualizada en este momento así que vamos a usarlo ahí primero hay un bonus que es el más no es el más inútil no eso no es cierto hay peores que es experiencia adicional con tiros de con bola curva no importa si es bueno excelente o este o genial simplemente todos los que mientras están con bola curva tienen más experiencia está bien no no ok si uno farmea muchísimo de pronto puede ser interesante pero si uno farmea muchísimo necesita experiencia extra pero bueno por otro lado lo que tenemos son los detalles generales del evento antes de ir a lo específico que les estaba comentando que esto incluye los Pokémon Abra, Ponyta de Galar, Slowpoke, Slowpoke de Galar, Drowsy, Exegu, Girafarig, Raltz, Meditite, Spoink, Bronzor, Gothita, Solosis y LGM que de ellos recuerden que Solosis está debutando Shiny los pueden ver en pantalla la línea evolutiva completa si nos van a acompañar el resto del video obviamente luego tenemos lo que sería de eclosiones a Smoochum, Wynat, Chingling y Solosis de WoW de 7 kilómetros ok y ahora sí a por cierto son los Shinies que aquí se pueden distinguir mejor porque como son transparentes el tipo de transparencia que usan jode un poco en el GIF pero sí básicamente son un tono un polín diferente para un lado los Solosis y Duosion y Riyuniclus sí que es un poco más diferente porque como el agüita en la que está en medio es un poco como celestilla azulada en lugar de verdosa un poco no es el Shiny más Shiny del mundo pero tiene su encanto tiene su encanto las incursiones y tal no vamos a seguir en eso pero bueno primera cosa los 42 tiros curvos son de hecho para Solosis nos habían dicho que era una investigación de Solosis y lo que nos va a pedir es 5 tiros curvos ojo lo que no son seguidos es importante decir eso eso nos va a dar un encuentro con Solosis 10 tiros curvos otro encuentro con Solosis van 2 15 tiros curvos tercer encuentro con Solosis 20 tiros curvos cuarto encuentro con Solosis 25 tiros curvos quinto encuentro con Solosis 30 perdón sí 30 30 y 42 esto nos va a dar al final no sé si si aquí hay un 35 una cosa sin medio antes de 42 pero sí y eso nos lleva por 9 encuentros totales con Solosis al final de eso son 8 y luego está el último encuentro que es al tener al haber concluido con todo esto esto les va a dar y finalmente 30 pokebolas de vuelta lo que sinceramente no está mal voy a decir no está mal nos están devolviendo 30 de las 42 eso sí pero ok y lo otro es una incubadora que bueno es gratis la verdad es que está bueno más que recuerden que viene un día de eclosiones en de Azurril más adelante así que por si acaso guardarse todas las 5 horas para quien de verdad le interese aprovechar ese día no lo olviden no lo olviden pero sí 9 encuentros con Solosis tras haber hecho eso y llegar al número 42 de tiros curvos reitero no son seguidos aunque a cierto punto hubiera sido divertido pero está bien me alegra que sí me alegra que no luego tenemos la mega energía gratuita que esto es varios retos específicos son desafíos de colección así que lo que nos va a pedir perdón son desafíos son mini misiones perdón es como deberíamos de ponerlo tenemos captura a Ralts evoluciona Ralts en Kirlia y evoluciona a Kirlia en Gardevoir eso les va a dar 1000 de experiencia 1000 de polvo estelar y 100 de mega energía de Gardevoir ok me gusta eso además mentes maravillosas desafío Alakazam en este caso captura un Abra evoluciona en Cadabra y evoluciona a Cadabra en Alakazam ya entienden por dónde va esto eso nos da 1000, 1000 y 100 de mega energía de Mega Alakazam luego siguiente desafío de mentes maravillosas tenemos captura en Slowpoke evoluciona Slowpoke en Slowbro y ojo captura a Slowpoke de Galar aquí no hay que hacer mayor que eso así que este es hasta el más fácil con diferencia y 100 de mega energía de Slowpoke recuerde Slowbro recuerden que además hemos tenido en el pasado que Slowbro de Mega Slowbro suele ser de las mejores megas que tener para cosas como los eventos del GoTour, GoFest, cosas por el estilo porque hay muchísimos de tipo agua y muchos intereses de tipo psíquico así que suele tener lugares altos siempre que hacemos los tops de cuáles son los mejores megas que llevar en los eventos que es una cosa una tradición aquí en el canal y este amigo ha ganado unas cuantas veces así que no está mal 100 gratis de mega energía de él y finalmente de mentes maravillosas tenemos el reto de Medichamp es capturar un Meditate y evolucionarlo en Medichamp nada de otro mundo y lo mismo 1000, 1000 y 100 de mega energía y finalmente lo que tenemos aquí en la explicación es lo de Spoink eso es porque es una exhibición de Spoink la que vamos a tener durante estos días así que a buscar cerditos grandes de nuevo pero diferentes esta vez pero bueno es lo que tenemos sinceramente el ciclo espectáculo se ve bastante bueno bastante sólido y nada gracias a Saribe obviamente por los detalles actualmente de lo que sería el evento así que que les ha parecido les interesa ir a hacer los 40 yo creo que mínimo ir a hacer los 42 curvos y hacer los desafíos porque 400 de mega energía gratis y tener 9 encuentros de una sola vez con Solosis para ver si alguno sale Shiny de buenas de primeras está bastante bueno para empezar el evento y arrancar con todo si te gustó olviden de dejar su like suscríos para más y nos vemos en el próximo episodio y suerte a todos con Solosis adiós ¡Suscríbete!